Cada que conozco una chica nueva Me sale seria o siempre fiestera Con esas ganas de salir de fiesta y no a la cena Los tiempos cambian, ya lo he confirmado Ya no es lo mismo, ya lo habrán notado No quieren rosas, mucho menos cartas Ya se olvidaron Ya tengo rato que no encuentro chica Es por lo mismo que nadie me explica Los tiempos cambian y en cuestión de amor Ya es diferente Ahora las chicas quieren a los malos que han traicionado Generalmente puros hombres tontos que no han valorado Que el amor de una mujer Siempre será lo más sagrado Van varias veces que yo lo he intentado Alguna que otra vez yo he fracasado Siempre es lo mismo para todo esto Ya lo he notado Los tiempos cambian, ya lo he confirmado Ya no es lo mismo, ya lo habrán notado No quieren rosas, mucho menos cartas Ya se olvidaron Ahora las chicas quieren a los malos que han traicionado Generalmente puros hombres tontos Generalmente puros hombres tontos que no han valorado Que el amor de una mujer Siempre será lo más sagrado Generalmente puros hombres tontos que no han valorado Que el amor de una mujer 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 Que la mujer